Ropa exclusiva y de última moda Mil limusinas de aquí a toda hora Joyas, riqueza y gente a mis pies Lo que desee yo siempre tendré Piensas que soy una chica insensible Pero mi vida nunca conociste Y si tu amor no podré recibir Voy a comprar y olvidarme de ti Poder y fuerza, también belleza Abeja reina, no soy cualquiera La heroína, oh sí, soy ella Lo veo, me gusta, lo quiero, lo tengo 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 La heroína, oh sí, soy ella Lo veo, me gusta, lo quiero, lo tengo Lo tengo todo y ella lo sabe Su expectativa es inalcanzable Siempre da vueltas y me hace esperar Alguien mejor que yo no va a encontrar Cuando he sentido que alguien me importa Me han aplastado si bajo sus botas Voy a mostrarles que soy la mejor Que frente a mí no hay comparación Poder y fuerza, también belleza Abeja reina, no soy cualquiera La heroína, oh sí, soy ella Lo veo, me gusta, lo quiero, lo tengo 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 La heroína, oh sí, soy ella Lo veo, me gusta, lo quiero, lo tengo Y ahora intentan a mí reemplazarme Una vez más imitarme Como yo no hay nadie igual Me buscarán pero ya es tarde No lo quieren ver, ridículo, no repetiré Pero ya vendrán rogando por mí Y yo me iré Ups, una malvada nació Mira bien quién regresó Aquí estás tú, esto lo provocas tú Mi oscuridad eres tú Mírame bien, mírame bien Me subestimaste pero lo logré Soy una heroína, yo no puedo ser La mejor villana, por siempre seré Lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo Una pequeña, oh sí, soy ella Lo veo, me gusta, lo quiero, lo tengo ¿Sí? Poder y fuerza, también belleza Abeja reina, no soy cualquiera La heroína, oh sí, soy ella Lo veo, me gusta, lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo Lo quiero